¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? No sé, será por la cara de buena gente que tengo. ¿Y en parte de Santa Diabla qué te estás dedicando ahora? Bueno, no, cuando estás en novela te dedicas al 100%, ¿no? Fuera de eso, pues lo que haces es mis hobbies, juego golf, atiendo a la señora, le dedico el tiempo que no le puedo dedicar cuando estoy grabando a full. ¿Quieres hacer cine? ¿Qué es lo que quieres hacer más adelante? Hay muchos proyectitos, lo que pasa es que dentro de los proyectos que hay, pues hay gente que se pasa un poquito de tono, ¿no? Entonces tengo ofertas para hacer cine, pero no sé si hacerlo o no. ¿Le gustaría trabajar juntos a los dos? Uy, hemos trabajado ya mucho hoy en teatro, sobre todo. En teatro hemos trabajado. Sí, sí, sí.